¿Quién estáis amigos? Vamos a ver si se acuerdan de esta vez Covejado en mi triste cabeza Me fui de tu lado Cómo pude aguantar Ni lo pensas Y estar aferrado Y yo me dije Unos naces pisos Y otro desnaciado Esa noche No me viste a mi terro Y solo usted Párpadeo a mi lado Que el dinero que me diera la vida Yo estaba muy blanco Y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos Los primeros primeros Y tú sigo hacia abajo Sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mis pobres brazos Llegaste a caer Ay, no sé No sé si cubrirte de besos O acordarme un poco De un momento besos Y dejar que ruedas Al fin que ya estamos Al mismo nivel Ay, no sé si cubrirte de besos Ay, no sé si cubrirte de besos Ay, no sé si cubrirte de besos Y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos primeros Y yo sigo hacia abajo Sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Y a mis pobres brazos Llegaste a caer Ay, no sé si cubrirte de besos O acordarme un poco De un momento besos Y dejar que ruedas Al fin que ya estamos Al mismo nivel